Para Panamericanos Guadalajara 2011, atendamos respetuosamente al himno nacional. KID DEMANAS ¡Muy bien! 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 Yo no sé ni la cena, pero al final de tu encuentras. ¡Fuera, Cataluña! ¡Necesito ruido! ¡Se ven increíbles! ¡Que vivan los caracánamericanos! ¡Vale! ¡Que vivan los caracánamericanos! ¡Que vivan los caracánamericanos! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete y activa la campana! ¡También abrí! ¡Vale! ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Suscríbete y activa la campana! ¡El aplauso es para ti!